¡Muy buenas tardes a toda nuestra linda gente! Seguidores de la Orquesta Antología del Folclor, hoy nos encontramos en Chupaca, en el lindo cumpleaños de nuestro amigo Jesús Medina. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Jesúsito Medina! ¡Muchas bendiciones! ¡Que Dios te bendiga, Bati! ¡Y esto es la orquesta! ¡La orquesta! ¡La orquesta de moda! ¡Antología del Folclor! ¡Maraguemas! ¡Vamos, Carmencida Olores Maita Vivanco! ¡Rosario Marí Torres! ¿Y qué dice nuestro amigo Julio César Paulino? ¡Gracias! 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 Eso Nos encontramos en el distrito de Chupaca Huancayo En el lindo domástico de nuestro amigo Jesús Medina Chupaca Cuna de la danza Guerrera Los Chapis Muchas bendiciones, muchas bendiciones A toda esa linda gente Vamos Daría Hilario Cucu Baila Y como dicen Oh, trito, 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 trita Julio César Paulino Bendiciones mi bro, bendiciones Y es de la orquesta de MOA Antología del folclor Eso Ha, ha ¡Suscríbete al canal! ¡Díselo, díselo! ¡Antología del Folclor! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Jesús Medina! ¡Muchas bendiciones! ¡Hoy en tu lindo ormástico! ¡Y me vuelto campeón! ¡Chaperos! ¡Vamos! ¡Daría Hilario Pucuwaila! ¡Vamos, Nancy! ¡Vamos! ¡Daría Hilario Pucuwaila! ¡Vaya, Danes! ¡Saluditos desde Lince! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Y seguimos vivitos y coleando. Y seguimos vivos. ¡Qué bonito, qué bonito! Carmencito Dolores, Maita Vivanco, desde Bucalpa. Vamos, Will de Rubén, Enrique Camac. Para Rubéncito, Enrique de Mito, el tunante príncipe encantador de Mito. ¡Vamos, Luchito Morales Calero! Estamos aquí en el distrito de Chupaca, Luchito. ¡Vamos, Joel Camavilca! En la tierra de los Chavis. Y, ¿cómo dice? Y estamos en la tierra de los Chavis. ¡Vamos, Luchito Morales! ¡Vamos, Luchito Morales! ¡Vamos, Chupaca! ¡Vamos, Chupaca! ¡Vamos, Chupaca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Para nuestra madrina, Maribel Torres, Maruja Montero Rosales, goza, 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 goza. Díselo, díselo, ayayay. Y vengan los saluditos especiales para la institución tunantera, Fraternal Unión Sousa. Vamos Maribel Torres. Vamos Simeón Navarro, de Fabián Navarro, desde los Estados Unidos. Pronto con la Orquesta Antología del Folclor. Te esperamos, te esperamos. Simeón Navarro, Julián Eduardo Urtago Ruiz. José Aquino. Ahí estaremos, ahí estaremos. Josécito Aquino. Y saluditos especiales para mi bro, Héctor Payano. Saluditos mi bro, muchas bendiciones, muchas bendiciones. Saluditos mi bro, muchas bendiciones. Saluditos. 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 ¡Vamos, Juancito! ¡Viva el Manta Sancho! ¡Inés Sánchez Torres! ¡Cianita! ¡Edith Tapia deudor! ¡Vamos, Zenobio! ¡Oy, Chero Marcos! ¡Muchas bendiciones, Zenobio! ¡Julio César Paulino! ¡Saludos muy especiales para su sobrino, Gustavo Calderón Paulino, desde Italia! Y hoy nos encontramos en el distrito de Chupaca, Tierra de los Chapis, en un lindo onomástico de nuestro amigo Jesús Medina. ¡Que sean muchos años más de vida! ¡Vamos, Jesucito! ¡Muchas bendiciones! ¡Que Dios te bendiga, mi oro! Y esto es Antología del Folclor. Y un saludito muy especial para nuestra madrecita, de nuestra madrina Maribel Torres, Justina Torres, por pata. Toda la vida, toda la vida, ¡ay, ay, ay! ¡Muchas bendiciones! ¡Que Dios te bendiga, mi oro! ¡Vamos, Jesucito! ¡Muchas bendiciones! ¡Vamos, Jesucito! ¡Vamos, Jesucito! ¡Vamos, Jesucito! ¡Vamos, Gisela Rossi! ¡Tampi Atadeo! De igual manera, muchas bendiciones. ¡Gisela! ¡Gosa, goza, goza! ¡Tilma Yupanqui! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Vamos, Dilmita Yupanqui! ¡Desde Chile! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas bendiciones, muchas bendiciones! ¡Tilma Yupanqui! ¡Y venga los saludos para... ¡Tos Santos! ¡Para la linda gente de Guaral! ¡En especial a la familia Santos de la Cruz! ¡Maruja Montero Rosales! ¡Vamos, Jaimito Obando! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Para cada uno de ustedes! ¡Muchas bendiciones! ¡Para la linda gente de Guaralade de Guaraladez! ¡Mucha, gozitos! ¡Y venga! ¡Muchas bendiciones! ¡Que de Raúlera es muysorry! ¡Es dzięki! ¡Ya! ¡Muchas bendiciones! ¡No! ¡Withatas! Vamos de Anita Tapia deudor Desde la tierra De machos y no de muchos Cerro de Pasto De machos y no de muchos Y desde Lima Saludamos Para la linda gente de Caraballo Para nuestro amigo Tito Laureano Ricaldi Antología del Folclor La Orquesta De Moa Un saludito muy especial para Maruja Montero Rosales Vamos Kenyo Mungia Romero Saluditos, saluditos para cada uno De sus Ay, jaos Muchas bendiciones, muchas bendiciones Bueno Regresamos en el momento con más transmisión Nos vamos rumbo al local Un saludito muy especial para Nuestro amigo Jesucito Medina Hoy Con la Orquesta Antología del Folclor Deleitándonos Unos bellos temas Por tu onomástico Jesucito Muy agradecido Primero darle la bienvenida A esta gran orquesta Antología del Folclor Que muy gustosamente Nos está haciendo Deleitar con sus temas Bienvenidos amigos Gracias por acompañarme En esta fecha Tan importante Acá en la provincia De Chupaca Estoy seguro Que no va a ser La primera Ni la última vez Los estimo Es una estima personal A ustedes Hemos estado en Lima Y siempre vamos a estar con ustedes Gracias por acompañarme En esta fecha muy especial Un abrazo para cada uno de ustedes Antología del Folclor Gracias Jesucito Muy amable Que sigan Y que sigan Cumpliendo muchos años más de vida Gracias a ustedes Que Dios te bendiga papá Muchas bendiciones Muy bien Bueno Regresamos en breve momento Con más transmisión Nos vamos directo Al local Ya viene más Saluditos 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 Gracias.